El tema de la inseguridad en el país irrumpe día a día en la tranquilidad de todos los mexicanos. Las estrategias para mermar la delincuencia, el crimen organizado y la violencia por parte de los gobiernos anteriores, como se sabe, han sido obsoletas. El gobierno vigente aún está lejos de garantizar a la ciudadanía la calma que había prometido en las declaraciones hechas antes de asumir el cargo. Sin tener clara la dimensión de lo que representa tener elementos de los cuerpos militares y de la Armada llevando a cabo las labores de autoridad civil, la creación de la Guardia Nacional pareciera ser el proyecto clave del presente gobierno para erradicar un malestar que en vez de disminuir se agrava día tras día, aún pese a las críticas nacionales e internacionales que alertan de una posible militarización de la seguridad pública en México. Ante la iniciativa de crear la Guardia Nacional, los aquí presentes debemos actuar con responsabilidad, analizar los escenarios futuros, las ventajas, así como las consecuencias de llevar a cabo reformas a la Constitución para crear una institución que en vez de armonizar a la ciudadanía, la dividió desde que se dio el anuncio de su creación. Es necesario recolectar todas las opiniones, tanto a favor como en contra del presente dictamen para asumirnos como los portavoces de las inquietudes, dudas y críticas de miles de ciudadanos que aún indagan por saber qué es la Guardia Nacional y cómo operará. Pero no es sólo la ciudadanía la que tiene un mar de dudas, sino también muchos de los aquí presentes. Lo que sí tenemos claro es el posible riesgo que corren los derechos humanos de ser transgredidos. Por ello, se propone la modificación de la fracción 15 del artículo 73 para facultar al Congreso de expedir leyes para la capacitación en materia de respeto a los derechos humanos, misma que debe ser brindada a los integrantes de la Guardia Nacional. Además, en el tenor de evitar amplias facultades o el uso para otros fines de la Guardia Nacional que no corresponden a sus atribuciones, proponemos, si agregue un párrafo dentro de la misma fracción, para facultar a esta soberanía pueda disolver dicha institución, respetando siempre los derechos laborales y profesionales de sus integrantes. Reiteramos que por el bien de nuestra democracia, la estabilidad de nuestro sistema político y el bienestar de nuestra ciudadanía, es necesario que existan los contrapesos suficientes que permitan abrir canales de diálogo y consenso. Por ello, hacemos un llamado para que esta reserva sea tomada en sentido positivo, toda vez que complementa el dictamen propuesto en materia de derechos humanos y faculta al Congreso para poder dar marcha atrás a una institución que hasta el día de hoy no desconocemos cómo funcionará en la práctica. Es cuanto.